Bueno, buenas tardes. Comenzamos con esta pequeña introducción para sus clases en línea. Yo soy la maestra Alejandra Sánchez García, del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán, de la carrera de Ingeniería Industrial. Entonces, esta clase tiene como fin darles los principios básicos para el desarrollo de trabajos académicos durante este semestre. Entonces, lo que vamos a ver en esta pequeña presentación son las características que tienen los diferentes tipos de textos, algunas estrategias rápidas de lectura de textos, cómo desarrollar herramientas de síntesis, como mapas conceptuales, mapas mentales, ensayos. Y algo muy importante que van a requerir todos ustedes es cómo se puede buscar información académica confiable en las redes y poder citarla adecuadamente en el formato APA. Entonces, empezamos. Los tipos de texto es importante que ustedes los conozcan, ya que la escritura académica es aquella que se produce en el ámbito universitario y científico. Ya ustedes, en la universidad, en los diferentes semestres que se encuentran, pues es necesario que puedan empezar a escribir textos ya de forma formal, en tercera persona, sin faltas de ortografía y con una redacción coherente. El objetivo principal del discurso académico es comunicar un descubrimiento científico. Tienen que entender que ya lo que ustedes vayan a escribir debe de tener un fin, deben de evitar tener texto que no tenga sentido o argumentos paja, ¿no? Como se les llega a conocer. O sea, que tienen que tratar de ser concisos y formales a la hora de que puedan estar escribiendo sus trabajos, ¿no? Todo discurso académico es importante que sepan que debe de pretender ser objetivo. A menos de que sea un ensayo, ustedes no deben de estar poniendo ahí sus opiniones o estar cargando de algún sentido. Tenemos que tratar de ser lo más neutrales que se pueda a la hora de que hacemos un escrito o una redacción. Y se debe de construir una trama textual con una estructura argumentativa. ¿Qué significa esto? Que ya nosotros vamos a tratar de estar demostrando argumentos. No solamente es decir lo que pienso o decir lo que yo creo sobre un tema, sino que yo, fundamentado en textos, en artículos o en diferentes fuentes, voy a tratar de demostrar un objetivo o un punto específico dentro de mi redacción. Y debo de tener intertextualidad. ¿Qué significa esto? Que debo de tener una presencia, debo de establecer relaciones y entramados entre los diferentes tipos de textos que yo voy a estar utilizando para hacer un discurso científico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de textos. El primero es el artículo de investigación o paper, que lo vamos a estar utilizando constantemente. Este tipo de texto consiste en la presentación de resultados de una investigación científica. Se constituye como un texto breve, es decir, que tiene de entre 15 y 30 cuartillas y utiliza una terminología específica. Casi siempre un lenguaje científico ya de forma bien estructurada. Ahora, el artículo de investigación va a buscar informar y persuadir sobre algún tema en específico en el que el investigador esté trabajando, pero sin tener un punto de vista explícito, ¿no? Debe tratar de ser lo más neutral que pueda y va a tener con los argumentos que ir convenciendo a los lectores de su meta o su hipótesis dentro del trabajo. El otro tipo de texto es el ensayo. El ensayo se va a caracterizar por la presentación de un tema desde la interpretación personal con un rigor argumentativo. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a hacer una crítica de opinión fundamentada, ¿sí? Vamos a tener que tener diferentes conceptos, diferentes fuentes, diferentes pensamientos que vamos a conjuntar en un texto donde nosotros contestemos una pregunta en específico y argumentemos si estamos a favor o en contra de los diferentes argumentos ya, pero fundamentados. Estructuralmente un ensayo va a comprender los apartados de introducción, desarrollo y conclusión. Algunas veces es necesario que ustedes pongan los apartados como tal, introducción, desarrollo y conclusión, depende del maestro con el que ustedes estén trabajando, pero ya por default se sabe que el primer párrafo del trabajo es la introducción y el último párrafo del trabajo sería la conclusión, por lo que todo el resto del texto sería el desarrollo del trabajo. Ahora, la trama textual por excelencia del ensayo es la argumentación. El informe de estado del arte o los antecedentes de la cuestión, pues tienen el objeto de comunicar información para ser evaluada o analizada por otros. Este tipo de texto debe de reportar los resultados de un proceso de búsqueda de antecedentes sobre un tema, y esta búsqueda de antecedentes debe de tratar de ser relativamente amplia, por lo menos unos 20 artículos o 20 fuentes diferentes para poder hacer este informe del arte, y lo más actual que se pueda, ¿no? La trama textual predominante es la expositiva, es decir, que vamos a estar exponiendo las ideas que encontramos en esa búsqueda. El otro tipo de texto es una monografía. La monografía consiste en elaborar una investigación con distinto grado de profundidad sobre un solo tema. Va a consistir principalmente en el relevamiento de la bibliografía disponible sobre un solo tema en específico, y las tramas textuales principales de la monografía son la expositiva y la argumentativa. La monografía es parecida, si se dan cuenta, al anterior, que es el informe del estado del arte, solo que el estado del arte ya trata de un tema un poco más abierto con diferentes subtemas, y la monografía ya tiene que ser algo un poco más específico, ¿sí?, a la hora de que estemos detallando algo. Ahora, el otro tipo de texto que vamos a ver es el de proyecto de investigación. Esto es muy importante porque vamos a estar trabajando con él. Este es un documento que describe los objetivos, la fundamentación de un método, y las acciones que se van a realizar respecto a un proceso de investigación bien detallado. El proyecto es elaborado para presentarse ante un docente o una institución para ser aprobado, y comenzar un proceso ya formal, ¿sí?, que es lo que la mayoría de ustedes hacen en todas sus materias. Ahora, las tramas textuales predominantes son la expositiva y la argumentativa. Tienen que saber que un proyecto de investigación siempre debe estar centrado sobre un objetivo general. Ese objetivo general es la meta de su trabajo y es lo que van a tratar de lograr o de demostrar a lo largo de todo este tipo de texto. El otro tipo de texto es el resumen. Este es un tipo textual utilizado cuando se presentan las ideas de otros autores, ya sea para incluirlas dentro de un escrito mayor o con fines de estudio. Aquí, en el resumen, si se dan cuenta, ya es una síntesis de lo que dicen otros autores. No necesitan, obviamente, sí lo van a escribir con sus propias palabras, pero todo va a estar basado en lo que otras personas dijeron o en un trabajo específico. El objetivo principal es la sinopsis de un texto de modo que implique la reelaboración del contenido. ¿Qué significa esto? No es copio y pego, sino que yo voy a hacer una sinopsis de algo que yo leí, pero ahora lo voy a escribir con mis propias palabras, como les comentaba, siguiendo una estructura dada por el autor original, es decir, que vamos a seguir los mismos pasos que lleva el autor original, pero obviamente con el vocabulario del autor del resumen, es decir, nosotros. Ahora, las tramas textuales utilizadas son la descriptiva y la expositiva. El otro tipo de texto es la síntesis temática. Consiste en la recapitulación de las ideas principales de uno o más textos. Ahora, este exige la incorporación de opiniones y datos de otros textos, y el análisis de todos ellos por parte de su autor. ¿Qué significa? Yo voy a hacer, como en los antecedentes, todo un estudio sobre un tema en específico, pero aquí sí voy a empezar a poner un análisis de eso que yo ya leí en los diferentes textos, y el análisis lo voy a escribir con mis propias palabras para conjuntarlo con un punto en específico que yo quiera probar. Ahora, las tramas textuales predominantes de la síntesis van a resultar como una expositiva y argumentativa, porque sí va mucho, muy cargado de mis propios argumentos que yo estoy sacando a partir de lo que yo ya investigué. Ahora, vamos a ver rápidamente unas estrategias de lectura. Tenemos tres tipos de estrategias de lectura. Las estrategias para obtener objetivos concretos es la primera. Aquí debemos tener un objetivo claro al iniciar la lectura. ¿Qué significa esto? Tal vez yo ya sé lo que estoy buscando en el texto, o yo solamente voy a utilizar un texto para contestar ciertas preguntas. Entonces, yo ya tengo que tener claro qué es lo que quiero o qué es lo que estoy buscando cuando empiezo a leer un tema. Debemos de comprender los propósitos explícitos e implícitos de la misma lectura y vamos a activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido del que se trata. ¿Qué significa? Nosotros vamos a empezar a leer bajo ya un esquema un poquito más explícito, buscando ya temas o subtemas específicos, y entonces a partir de ellos voy a empezar a extraer las respuestas o los temas que van a contestar a la pregunta inicial con la que yo empecé a leer el texto. El segundo punto son las estrategias para establecer inferencias, revisar y comprobar. Para hacer este tipo de estrategia necesito elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, predicciones, hipótesis y conclusiones. Aquí, para este tipo de estrategia necesito evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad con el propio conocimiento y con el sentido común. ¿Qué significa esto? Yo ya estoy buscando algo, pero ahora voy a ver si hay una coherencia entre lo que yo estoy leyendo y lo que yo estaba buscando y que eso que yo estoy leyendo me sirva para poder contestar a mi hipótesis o para poder generar una conclusión específica. Y voy a tratar de comprobar si la comprensión tiene lugar mediante la revisión, la recapitulación periódica y la autointerrogación. La tercera estrategia es la que está dirigida a resumir, sintetizar y entender el conocimiento de lectura, que es la que más vamos a estar utilizando durante todo el tiempo de nuestro curso. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de hacer? Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en función de los objetivos que se persiguen. Y estos objetivos van a ir en función del temario o en función de lo que yo esté buscando como objeto de mi investigación. Voy a establecer las ideas principales y a partir de esas ideas principales voy a elaborar resúmenes y síntesis que conduzcan a la transformación del conocimiento. Y voy a tratar de integrar toda esta información que yo voy a estar recapitulando mediante un proceso de lectura y redacción para atribuir al contenido un significado propio, con mis propias palabras y con una síntesis propia. Este es el tipo de estrategia que vamos a estar utilizando en el curso. Así que tienen que tener en cuenta estos tres pasos. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito para poder aplicar la comprensión de textos? Tengo que entender que mis ideas y mi información deben manejarse, bueno, todo lo que serían las ideas deben de tratar de transmitir información. Y esta información debe manejarse de diferente manera para que el lector pueda entender la idea principal. No debo de contener información necesaria, es decir, yo voy a tener una idea principal seguida de ideas secundarias, pero voy a tratar de que esas ideas secundarias sean complementarias y no sean repetitivas con respecto a la idea principal que estoy manejando. Ahora, cada vez que nosotros escribamos algo, debe releerse cada párrafo para asegurarnos de que se entiende la idea, porque tal vez cuando nosotros lo estamos escribiendo nos queda claro porque tenemos ese contexto ya en la mente, pero a la hora de que lo volvemos a leer resulta que brinca completamente la idea de un párrafo a otro y no tiene coherencia o conectores entre una idea y otra. Ahora, debe de existir un equilibrio entre teoría y ejemplos. No puedo tratar solamente con teoría sin ejemplos y no puedo dedicarme mi escrito a hablar solamente de ejemplos, a menos de que sea parte de la tarea. Y debo de tener un equilibrio también entre la explicación verbal y la gráfica, obviamente no puedo poner un gráfico si no lo explico, y temas complejos, es bueno tener un gráfico para ayudar a su interpretación. También tenemos que tener un equilibrio entre datos y explicación e información e interpretación. No es sólo pego una tabla o sólo pego una imagen, sino que tengo que interpretar qué me dice la tabla y qué me dice la imagen. Ahora, con respecto a las palabras que yo voy a utilizar en mi redacción, no debo de repetir las palabras, para ello debo de utilizar sinónimos. Si ustedes lo hacen a mano van a tener que hacerlo con un diccionario, si ustedes lo hacen con el Word simplemente le dan clic izquierdo y seleccionan los sinónimos. No pueden utilizar una misma palabra en una cantidad menor de tres líneas, es decir, yo utilizo una palabra y debo de dejar al menos tres líneas antes de volver a repetirla. Debo de tratar de evitar muletillas, es decir, la repetición de palabras, usar palabras concretas, usar palabras sencillas y cortas, no tratar de adornar mucho mi redacción porque a veces por tantos moños se pierde este rigor académico, y no abusar de adverbios terminados en mente, todas las palabras como absolutamente, finalmente, entendiblemente, ¿sí? Las palabras terminadas en mente deben de tratar de reducirse al mínimo, ¿sí? Y usar marcadores textuales que marquen la función de un fragmento de texto, ¿sí? Con respecto a esto de los marcadores textuales, por ejemplo, cuando nosotros estamos escribiendo y ponemos el objetivo del trabajo es, o por tal motivo esto, o sin embargo esto, ¿no? Entonces, este tipo de marcadores lo que nos van a ayudar a hacer es darnos cuenta de la direccionalidad del texto o del tipo de información que vamos a manejar en el párrafo, ¿sí? Ahora, una frase. La frase es la estructura que debe de llevar sujeto, verbo y predicado, eso es una idea general, ¿no? Su extensión de cada frase o de cada idea debe de ser máximo de 30 palabras, de 15 a 30 palabras. A veces esto puede variar, o sea, tampoco es tan estricto, pero tampoco vamos a tener una idea de, no sé, media cuartilla, ¿no? ¿A qué se refiere con esto de la frase? Estas frases es bien importante que entiendan que se separan por un punto y seguido, porque les pasa muchísimo que se me confunden y tienen, según ustedes, tres frases, pero todas las están separando por comas. Una frase debe de estar separada por un punto y seguido, y cada una de sus frases o de sus ideas debe de tener un máximo de unas 30 palabras y un mínimo de 15, ¿sí? Debo de variar, obviamente, la extensión de estas frases, no es que todas van de 15 o es que todas vayan de 30. No debo de abusar de estructuras pasivas, es decir, donde no se presente nuestro autor, debo de evitar negaciones, no se vale describir algo por lo que no es, sino por lo que sí es, y debo de tratar de evitar el describir algo a partir de su negación, ¿no? Debo de cambiar el estilo nominal por verbos, evitar los gerundios, ¿sí?, y tener una concordancia entre el género, el número, el sujeto, el verbo y el complemento. Ahora, cada párrafo debe de tener una idea distinta. No se pueden repetir las ideas en diferentes párrafos, porque entonces esto ya le quita a mi texto el hecho de que sea original y se hace muy repetitivo. Las ideas deben de seguir una secuencia entre un párrafo y otro, es decir, se van escalonando. No es que empecé hablando de calidad, luego empiezo a hablar de cómo se mide la calidad, luego hablo de sistemas de gestión de calidad, y de repente empiezo a hablar otra vez de la historia de la calidad en el mundo, ¿no?, o en manufactura. O sea, no puedo ir escalonando de lo general a lo particular y de repente volver a regresar a lo general. Entonces, sí debo de tener esta parte bien estructurada, ¿no? No puedo tener párrafos de una sola frase, es decir, no se vale el coma, 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 punto y aparte, ¿sí? Y la idea debe de... Lo ideal es que cada párrafo debe de tener... Bueno, cada página, perdón, debe de tener de tres a cinco párrafos por página, y cada párrafo debe de estar contenido por una idea principal y por lo menos dos ideas secundarias que complementan o que especifican lo que yo estoy poniendo en mi idea principal. La estructura de mi texto señala que los datos deben de estar en el apartado correcto, es decir, yo voy a poner objetivos, donde van los objetivos, justificación, donde va la justificación, el método, donde va el método, y mis resultados, donde van los resultados. Debo de tener cuidado con esto, porque en ingeniería pasa muchísimo que les va el cheto y de repente quieren ir escribiendo como lo que iban haciendo con el resultado y juntan la metodología con los resultados, y no, deben de tener bien claro que deben de tener una separación de los apartados. Estos apartados deben de ser coherentes con el título y con el objetivo del trabajo, es decir, yo tengo que seguir trabajando sobre una misma línea, y la información importante debe de ir siempre al principio del párrafo. Ahora, ¿qué herramientas puedo utilizar yo para la síntesis de información? Pues, la más utilizada son los mapas conceptuales. Las características de un mapa conceptual es que debe de tener una jerarquización, vamos de lo general a lo particular. Debo de responder una pregunta de enfoque, es decir, yo ya tengo que tener claro sobre qué voy a hablar en mi mapa conceptual y ese tema es el que voy a ir desglosando. Debe de ser muy simple, es decir, voy a utilizar palabras clave o palabras compuestas, pero no me voy a meter a escribir tres líneas de texto y encerrarla en una nubecita y decir que ya ese es un mapa conceptual. Debo de utilizar preposiciones, como por ejemplo, los elementos, ¿no? Es mi idea principal y luego pongo son, ¿no? Son y sigo con el desglose del otro concepto. Debo de utilizar enlaces cruzados, esto es algo muy importante. Mi mapa conceptual me permite no solamente ver la relación de manera lineal, sino de qué manera se relacionan los diferentes conceptos con otros temas similares dentro del mismo tema que estoy yo trabajando, ¿no? Y debe de ser agradable a la vista. Ahora, ¿cuáles son los pasos para elaborar un mapa conceptual? Primero, leo atentamente el texto, subrayo ideas principales. Selecciono un número pequeño de conceptos o de ideas y a partir de ese pequeño número de conceptos, encierro en un recuadro o en una elipse cuáles son los conceptos que quiero utilizar dentro de mi mapa. Coloco los conceptos en orden de importancia, los más importantes en la parte superior y los menos importantes en la parte inferior y uno de los conceptos mediante líneas y los relaciono mediante palabras que sirvan de enlace. Y una vez terminado, conviene repetir el mapa para mejorar su calidad y establecer nuevos enlaces o relaciones. Y esto es un ejemplo, ¿sí? Si se dan cuenta, estoy trabajando con palabras clave o con palabras compuestas. Tengo aquí construcción de un buen mapa conceptual. Este es el texto más grande que estoy metiendo. De ahí en fuera, sí tengo mis relaciones, mis palabras que son conectores, ¿sí? Como estos de aquí. Pero, si se dan cuenta, estoy separando por colores con elipses, pero estoy utilizando palabras clave. No me estoy metiendo un machote de texto horrible y lo encierro en una nubecita y bajo otro tema. El chiste de hacer un mapa conceptual es que yo tenga sintetizada la información. Yo ya lo sé, ustedes ya lo saben y ahora es como hacer un pequeño acordeón para poder estudiar con respecto al tema. El otro trabajo que vamos a manejar es el mapa mental. También lo vamos a estar utilizando mucho durante la clase. Las características del mapa mental es que el tema central se representa con una imagen ubicada en el centro del diagrama. Posee una estructura orgánica radial, ¿sí? Es decir, que yo voy a ir en el sentido de las manecillas del reloj. Mi tema central está en el centro de la hoja. Generalmente se pide que estas hojas sean blancas para poder hacerlo de manera gráfica y que se vea mejor. Y voy a ir explicando mis subtemas en el sentido de las manecillas del reloj. De la imagen central del tema vamos a irradiar los conceptos o ideas en forma de ramificaciones. Las ideas y los conceptos deben ser representativos mediante imágenes, símbolos y palabras clave. Es decir, yo voy a hacer la misma chamba que hice para el mapa conceptual más la chamba de adicionar símbolos o imágenes dentro de mi trabajo. No es le pego un montón de imágenes y ya la hice. Eso no es un mapa mental. Ahora, cada una de las ideas principales se acompaña de una imagen o una palabra clave ubicada en su línea asociada y las ideas de menor importancia dentro del esquema se van a desarrollar a partir de aquellas ideas principales. ¿Cuáles son los pasos para realizar este mapa mental? Coloco la idea central en el centro de la hoja de papel y luego partiendo de esta idea central voy a desarrollar a su alrededor el resto de las ideas. Después voy a establecer un orden jerárquico entre las ideas principales y las ideas secundarias y voy a desarrollar las mismas en el sentido de las manecillas del reloj. Voy a utilizar líneas para establecer las relaciones que hay entre estas ideas y el foco temático y el resto de las ideas secundarias y voy a destacar las ideas encerrándolas en alguna figura con colores, imágenes o cualquier elemento que me permita diferenciar entre sí. Ahora, a esto es importante. No necesitan ser súper artistas y dibujar padrísimo para hacer un mapa mental. Ustedes van a utilizar, eso sí, una cuestión gráfica. Puedo utilizar colores, puedo utilizar símbolos, puedo utilizar diferentes cuestiones que lo hagan más visual, que lo hagan atractivo para mí. Es decir, para ustedes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tengo una imagen en el tema central que es cómo construir un mapa y voy sacando todas estas ideas secundarias y van irradiándose en el sentido de las manecillas del reloj. Tengo una idea general y empiezo a sacar las ideas secundarias y al final de mi ramificación empiezo a poner símbolos. Si se dan cuenta, no es que pegó un montón de imágenes, sino que yo estoy poniendo imágenes alusivas a lo que yo estoy explicando y estoy adicionando la cuestión de colores, ¿sí? Para que se haga más atractivo. El otro tipo de herramienta es el cuadro sinóptico. Sus características es que permite la perspicacia de un tema específico en una forma variable, rápida y perceptible. Posee un tema principal que se desplegará en el intervalo de la práctica del mismo. Se debe mantener el criterio de describir y analizar un tema central. El tema primordial se debe componer de tres o cuatro ideas principales que a su vez se van a desplegar en ideas secundarias. La ubicación del contenido principal se va a colocar en la primera parte del cuadro sinóptico y debe poseer una relación específica entre sus ideas principales y sus ideas secundarias. Ahora, una cuestión importante. Un cuadro sinóptico lo vamos a utilizar mucho cuando queremos hacer una clasificación o vamos a trabajar con textos que nos permitan hacer clasificaciones o jerarquizaciones entre los temas. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un cuadro sinóptico de tipos de mantenimiento, pues podríamos sacar de ahí mantenimiento 360, mantenimiento autónomo, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, ¿no? Y podemos ir haciendo esa separación y dentro de esas ideas vamos a ir sacando a su vez sus ramificaciones, ¿sí? Ahora, el cuadro sinóptico, sus pasos para realizarlo es que voy a leer y comprender el material que estoy estudiando, identifico las ideas principales o centrales, sustituyo un conjunto de conceptos, objetos, eventos o situaciones por un término más global y identifico la oración tópico, relaciono los elementos principales del texto de manera que se puedan organizar y voy a categorizar las ideas principales identificadas en el material del objeto de estudio y voy a bosquejar un primer borrador. Agrego ideas complementarias y los detalles de cada una de estas ideas complementarias, ¿sí? Y entonces yo tengo una idea general de la que voy a desglosar ideas principales que tienen que ser por lo menos tres, no puedo tener dos, tiene que ser tres, cuatro, cinco, de tres en adelante. A cada idea principal le voy a desglosar su idea complementaria y para cada idea complementaria voy a poner los detalles. Entonces tenemos un tamaño mínimo para un cuadro sinóptico que es de tres por tres, ¿sí? A la hora de que puedan desglosarlo. ¿Lo pueden hacer más grande? Sí. ¿Lo pueden hacer más pequeño? No. Ahora, el otro tipo de herramienta que vamos a utilizar mucho es el ensayo. Las características de un ensayo es que es un género discurtivo de la tipología textual argumentativa, como ya les expliqué hace rato. Desarrolla un tema libre de elogio, insulto o exhortación. Sí, voy a poner mi punto de vista, pero no es que me voy a poner solamente a hablar bien de algo o mal de algo o a pedir algo, sino que a partir de argumentos lógicos y coherentes voy a empezar a hacer un discurso, ¿sí? Cargado, obviamente, hacia algún tipo de lado dentro de mi pregunta, pero voy a estar basándome en argumentos lógicos. Tiene un estilo sencillo y natural, debe ser también con un tono amistoso, predomina la subjetividad, pues la exposición es personal y expresa estado de ánimos, es un texto breve que no debe ser más de tres o cuatro cuartillas y debe desarrollar un tema actual, ¿sí? un tema importante. Está sistemático y no hay un orden preestablecido más que el de introducción, desarrollo, que es completamente libre y la conclusión. Ahora, ¿cuáles son los pasos para realizarlo? Primero, pues la metodología usada en la redacción del ensayo tiene dos vertientes, una es la parte objetiva y otra es la parte subjetiva. La objetiva es la que está cargada hacia lo que yo ya leí, lo que estoy argumentando, es la parte subjetiva, ¿sí? Ahora, por ello, primero el autor debe hacer una búsqueda amplia de un tema y después la parte científica debe de relacionar estos hechos a partir de investigaciones previas y la parte subjetiva literaria se refiere a contar con un juicio crítico del ensayista, es decir, yo ya empecé a hablar sobre un montón de cosas que yo ya investigué, un montón de argumentos y ahora empiezo yo a dar mi juicio crítico o a establecer una crítica de opinión con respecto a lo que yo estaba leyendo. Debe poseer la unión de la ciencia y el de la originalidad del ensayista y tenemos que entender que el ensayo no es una innovación de un tema, sino una construcción de la realidad del autor y les presento un ejemplo. Este es un pequeño fragmento de un ensayo de desarrollo sustentable que habla sobre lo que sería la relación de población y desarrollo y viene actualmente las sociedades manejan un sistema cerrado que contempla que los recursos son ilimitados, donde muchos servicios ecosistémicos básicos están centralizados y no son usados de la misma forma por todos, lo cual está relacionado con el nivel de desarrollo de cada país. Vimos en clase que este término es muy utilizado aunque aún no se ha ligado adecuadamente a los límites ambientales. Desde los años 50 se ha venido trabajando esta problemática aunque no fue hasta el Club de Roma que se vio al deterioro ambiental como un obstáculo para el desarrollo. Posteriormente de la reunión de Estocolmo surge el Puma pero hasta el informe Brundtland se propuso una relación entre población y medio ambiente y medio ambiente y desarrollo. Concuerdo con Urquidi en su trabajo de 1994 en el que tanto economistas como ambientalistas deben de colaborar buscando el bienestar social uniendo las visiones del informe pues debemos encontrar un equilibrio entre el beneficio económico y un manejo ambiental adecuado. Ecodesarrollo ya que daños en el equilibrio ecológico repercuten en costos económicos para la humanidad lo cual afirma la idea de que el cuidado ambiental no necesariamente se da a costa del desarrollo y es fundamental en el desarrollo de políticas para mantener el suministro de los servicios ecosistémicos. Si se dan cuenta esto es un ensayo porque empiezo dando un argumento de algo que yo ya leí luego entro con una cuestión argumentativa de algo que vi en clase luego vuelvo a hacer una cronología de hechos que es todo esto de cómo se fue dando este desarrollo esto es una cronología de hechos y luego empiezo a poner mi opinión concuerdo con Urquidi o sea concuerdo con algo pero no es algo que me saco de la manga concuerdo con algo que leí que es un trabajo del 94 que dice lo siguiente y después aquí empiezo a cerrar este párrafo diciendo lo que yo estoy interpretando de eso que leí si se dan cuenta entonces lleva un ensayo algo muy rico porque va lo que yo leí más lo que yo vi más lo que entendí en clase más mi opinión pero mi opinión va fundamentada en algo si estoy a favor o en contra de algo que yo estoy investigando no es nada más escribo como loco algo de lo que yo no sé sino que tengo que hacer una crítica de opinión de algo que yo estoy investigando ahora algo bien importante es que todos sus trabajos deben de llevar referencias y estas referencias te las deben de aprender que van en formato APA nosotros tenemos diferentes tipos de referencias que van de libro revista tesis y página de internet página de internet no se vale wikipedia no se vale script no se vale rincón del vago no se vale buenas tareas y no se vale nada nada que no tenga un autor y un año de publicación y deben de ser páginas oficiales se valen páginas de universidades se valen páginas de secretarías pero de ahí en fuera blogs y cuestiones de ese estilo no se valen si se valen videos de youtube solo si son conferencias de personas que son como decir los autoridades en el área como por ejemplo si quieren hablar de antonio lascano o de julieta fierro o de algo de ese estilo si se puede tienen que ser conferencias de personas que realmente sean autoridades en el área que están trabajando ahora para un libro yo necesito los datos del año autor año título ciudad de publicación país y editorial para revista yo necesito autor año título el nombre de la revista el volumen de la revista el número de la revista y sus páginas para tesis necesito autor año título tesis no publicada de ya puede ser licenciatura puede ser maestría puede ser doctorado no importa si es doctorado en neurociencias o es doctorado en docencia se queda en doctorado si simplemente es el grado académico la universidad completa sin abreviaturas y el país de donde está ubicada esa universidad para página de internet necesito el autor el año el título que estoy trabajando en la página o que estoy viendo y la leyenda consultada en línea en y pegamos la dirección del http ahora vamos a ver un ejemplo este es el ejemplo de un libro nosotros tenemos aquí tres autores Javier Lavandeira Carmelo León y María José Velázquez una cuestión que se tienen que aprender y esto copienlo en su libreta como se hace la referencia yo solamente voy a utilizar los apellidos paternos de mis autores es el apellido paterno de mi primer autor que es la bandeira la inicial del nombre o del segundo apellido dependiendo si es o no que se utiliza de acuerdo con la nacionalidad del autor el apellido materno o no vamos a separarlo con un punto y coma y luego el apellido paterno del segundo autor que sería en este caso León y este las iniciales de su apellido y de su nombre luego vamos a poner el ampersand o la letra y y ponemos el apellido paterno del último autor coma seguido de la inicial del apellido materno o del nombre y del nombre entonces esto es importante si ustedes ponen esto y no ponen la coma después del apellido paterno no ponen el punto después de la inicial está mal porque este punto es porque estamos trabajando con la inicial y esta coma va porque estoy pasando de un apellido a un nombre después entre paréntesis va el año de publicación que lo podemos ver siempre que encontremos derechos reservados o la sede copyright va a venir el año de publicación y su editorial vamos a poner el título del libro que es economía ambiental el lugar donde fue impreso que en este caso es España Madrid coma España dos puntos y la editorial que sería Pearson Education S.A. ¿sí? Ahora para la cuestión de la revista todo viene en la primera página todo viene en la primera página viene en el nombre de los autores viene el nombre el título del trabajo viene el año en el que se publica viene el nombre de la revista hasta arriba o hasta abajo el volumen de la revista puede ser que tenga o no número puede ser que sí o no ya depende de la revista el año de publicación y las páginas y entonces yo pongo granillo M.R. por Macías y Rafael olivares de aquí el segundo apellido B. de Benítez la E. de Elías Martínez de la F. de Flores y la J. de José Luis y Santana la R. de Robles y la F. de Francisca pongo el año de publicación que es 2017 el título que es modelos de optimización para la logística en una cadena de suministro agroalimentaria y la revista que es revista de ingeniería industrial coma volumen 11 ya no se pone el volumen ya por convención sabemos que el 11 implica el volumen y que entre paréntesis va el número de la revista que en este caso es el 1 y ya no le voy a poner PP1-7 ya sé yo que el intervalo de páginas me lo está señalando de esta manera ¿sí? Esto también anótenlo en su cuaderno para que tengan un ejemplo de cómo lo van a estar citando y referenciando ahora la tesis lo mismo pongo el apellido del autor el autor agua solo es quien presenta los directores de tesis no son autores ¿sí? el año en el que se publica en este caso es 2013 el título de la tesis aquí es patrones de distribución altitudinal de papilionide y piéride papilionide al epidóptera en la Sierra Madre del Sur tesis no publicada de en este caso es para obtener el grado de bióloga entonces es únicamente licenciatura el nombre completo de la universidad Universidad Nacional Autónoma de México coma y México que es el país vean en este caso ya lo tienen aquí ahora con respecto a la página de internet esta es una página del INEGI que deberían de estar utilizando mucho para cualquier cosa ponen INEGI que son la abreviatura de la secretaría 2020 porque es este el año en el que la estoy consultando industria manufacturera y ya le pongo consultado en línea en y copio y pego esta dirección aquí ¿listo? también copienlo para que lo tengan ahí claro ahora algo bien importante que necesitan manejar ahorita porque van a estar buscando textos científicos van a estar buscando información verídica no es que Wikipedia esté mal Wikipedia tiene información que está correcta ustedes pueden meterse a buscar Wikipedia pero es como si ustedes hicieran su trabajo para universidad con un diccionario o sea no uno o sea no es que esté mal sino que no tiene la cantidad de información que ustedes ya deberían de estar manejando en la universidad entonces lo ideal es que trabajen con buscadores especializados el primero y el más sencillo es Google Scholar Google Scholar simplemente se meten a Google Normal le ponen Google Académico o Google Scholar si lo quieren en inglés y van a empezar a buscar aquí ya les pueden poner en cualquier idioma lo pueden poner que les dé solo las páginas en español ponen el tipo de búsqueda que están buscando y se van a buscar y les va a desglosar la cantidad de información que ustedes quieran ahora siempre si tienen hueva de hacer cualquier otra cosa van a estar utilizando forzosamente Google Scholar ya está configurenlo como su buscador de cabecera no se van a meter a Google Normal sino a Google Scholar porque ustedes ya son estudiantes universitarios ¿sí? ahora otra página que pueden utilizar es Hiving Research esta es la página con la que pueden trabajar aquí también tienen una gran cantidad de revistas ¿sí? tienen de ciencias biológicas de medicamentos reportes de casos ciencias físicas ciencias sociales y de educación matemáticas ingeniería e informática les viene ya todo esto o pueden hacer una búsqueda directa desde aquí del tema o si quieren empezar a buscar cosas generales lo pueden buscar de acuerdo con el nombre de la revista hay una base de datos enorme ¿sí? ahora otro tipo de información que pueden buscarlo es desde Chemedia ¿sí? Chemedia también es importante nosotros aquí podemos encontrar noticias artículos entrevistas temas documentos en general y datos y también pueden hacer búsquedas aquí de manera general de alguna cuestión en específica pero a mí no me gusta mucho porque tiene mucha paja y no todos los artículos los pueden descargar esto es más cuando están buscando notas como de periódico o cuestiones informativas fidedignas con respecto a ciencia ¿no? la que van a utilizar de cajón grábenselo también grábenlo en su buscador pero sí deben de saber que les gasta mucha RAM necesitan potencia con su buscador si les anda fallando el internet tenganle paciencia porque es una megabase de datos impresionante es Redalic Redalic es una base de artículos científicos que todos deben de estar indexados tiene 1.369 revistas en línea de 673 instituciones pertenecientes a 26 países y cuenta con una base de datos de 674 371 artículos científicos y ustedes simplemente van a meter aquí el tema que están buscando y les va a desglosar una cantidad de información que ya ustedes pueden ir leyendo y que obviamente van a poder citar y referenciar porque va a ser información fidedignal ¿sí? ahora la otra es Cielo Cielo es parecido a Redalic la base de datos es un poquito más chiquita a mí no me gusta tanto porque pues si está en Cielo también generalmente está en Redalic pero tienen la ventaja en Cielo que pues tienen tanto la versión en HTML pueden copiar y pegar directamente quitar imágenes y pueden descargarlo en PDF ahorita con la nueva plataforma que tiene Redalic también ya se puede hacer yo les recomiendo más Redalic pero si su internet anda fallando bastante pues podrían tratar de ver si puede jalarle cielo ¿no? en el celular Eric es buenísima es este de la Universidad Nacional Autónoma de México es el que uso yo por excelencia de aquí pueden descargar una cantidad de tesis impresionantes la mayoría de los libros que ustedes pueden consultar aquí van a estar protegidos a menos de que estén en un buscador dentro de las instalaciones de la UNAM o estén conectados a la Riu no se los va a dar pero cualquier tesis van a encontrarla en texto completo porque a nosotros se nos pide entregar los formatos en PDF y cualquier tesis ustedes le pueden meter aquí en el buscador no se este manufactura avanzada o Lean Manufacturing y les van a salir todas las tesis que hablan sobre eso y un tip en las tesis van a encontrar información relacionado a esto en los antecedentes por si necesitan hacer un resumen si yo se los recomiendo mucho la verdad es que es una plataforma muy amigable es muy llamativa tiene muchos colores y está diseñada para que desde la prepa puedan estar utilizándola otra que pueden utilizar es Dialnet no tiene tantas como Redalic pero también hay temas importantes más si quieren alguna revista que no esté indexada aquí pueden encontrar más variedad de publicaciones porque no tiene tanto rigor a la hora de que este presenta una mayor variedad de revistas algunas con un poquito menos de de rigor y también aquí van a encontrar muchas tesis de España y de Sudamérica e incluso algunos libros esto es la 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 parte bonita ¿no? de Dialnet y sería bueno que se registraran y de hecho a su correo les van a estar llegando notificaciones cada vez que se suba un tema nuevo del área de interés que ustedes estén este buscando ¿sí? ahora Refsec es también una biblioteca de de uso este en internet tiene recursos electrónicos como libros revistas gestión bibliográficas algunas monografías yo no suelo utilizarlo mucho pero hay veces si tienen como un ratito de tiempo podrían estar viendo qué servicios se encuentran o si encuentran algún manual para alguna otra materia si es que les llegara a servir Academia Edu también tiene una gran cantidad de archivos es como un blog grandote hay muchas cosas que se publican tienen sus propias este revistas no me gusta mucho aunque su contenido es muy variable y hay una gran cantidad de información para ingeniería industrial y lo mismo se pueden registrar y les van a ir llegando este notificaciones cada vez que se sube un tema relacionado a los temas que le dieron como interés al registrarse ahora una cosa también importante es que hay otro buscador en inglés que me encanta que es ScienceDirect ustedes lo googlean así como ScienceDirect pueden meter directamente ya ahí la búsqueda les da ya actualmente una gran cantidad de resultados en español pero me parece que ahorita por una cuestión específica de la pandemia supongo que liberaron una gran cantidad de artículos en inglés que estaban protegidos o no sé si ya de antemano ya sea de esta manera pero realmente ahí encuentran una cantidad de información impresionante yo amo ese buscador en la licenciatura toda mi tesis la hice con él cada vez que estoy aburrida busco ahí algún artículo relacionado es muy bueno tiene la desventaja para ustedes que está en inglés pero ya saben ahorita que con todas las herramientas que tiene google ustedes descargan un pdf en inglés se van a google le ponen este traductor de pdf español y meten su pdf directo y se los da con una traducción realmente buena entonces que el idioma chicos no sea una limitante yo sé que es malo que les diga algo con un traductor pero si no tienen las ganas de ponerse a estudiar inglés que sería lo ideal pues por lo menos pueden meterse a las diferentes herramientas que nos da google para poder hacerle frente ahorita a esta situación académica y una cosa importante si tienen una revista científica y está protegida porque ya sabemos como que esta parte de las publicaciones científicas se la cobran al autor y luego se la cobran al estudiante para dejarlo leerla entonces tenemos algo maravilloso que es Science Hub que es una página que hizo una heroína rusa esta Alexandra que lo que hizo fue hackear todas nuestras bases de datos de las grandes editoriales de revistas indexadas y las metió a una plataforma muy padre que es iHub y si ustedes tienen el DOI el registro del DOI de estas plataformas encuentran un artículo que está protegido pero viene el DOI que debe de venir porque viene el abstract y dentro de ese abstract les da la opción de exportar el DOI copian este link se meten a Sci Hub y con el DOI les da la descarga directa del artículo que ustedes quieren en PDF entonces esta cuestión de la búsqueda de información y esta pequeña introducción espero que les sirva si tienen alguna duda extra ya con respecto a la gran variedad de catálogos que tenemos y de las herramientas que hay en línea para que realmente puedan estar haciendo sus trabajos pues pueden decírmelo ya de manera personal pero espero que les sirva esta pequeña introducción de lo que deben de saber para poder empezar con este curso de la búsqueda